No le demos pelota al ítem B, porque eso ya se mete en, ¿cómo se llama? Se mete en inducción magnética, que es la guía 7. No le demos pelota a esto. Y por lo tanto, no le den pelota a la espira en este dibujo, ¿está bien? Porque no nos va a importar. Lo que sí nos va a importar es la cosa que está acá, que es una región muy extensa del espacio entre los planos X igual a D e X igual a menos D, formada por un material ferromagnético que posee una permeabilidad relativa equivalente mu-R. Y en el interior del susodicho circula una densidad volumétrica de corriente, J0 por K, y bueno, donde K es el versor del eje Z, ¿no? Y J0 es uniforme. Bueno, a lo que voy es que este dibujo, por si no se está entendiendo una goma, básicamente es esto. Ya tengo X y Z saliente. Y tengo algo así. ¿Está bien? Y acá tengo una región del espacio entre menos D y D, por el cual tengo un J saliente de la pantalla uniforme. ¿Está bien? También en esta región del espacio hay mu-R. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, genial. Así que lo que necesito encontrar es hallar el campo H, ¿cómo se llama el campo H? Magnético. Y si H es magnético, ¿qué era B entonces? Inducción magnética. Muy bien. Muy bien, Díaz. Entonces me dicen hallar el campo H para todo el plano. Escucho. Escucho. Ya tengan en cuenta que esto es la vista bidimensional de algo que en realidad es así, ¿eh? Es un coso infinito con corriente así. ¿Sabes? ¿Qué es lo que tenemos acá? Es como una pared con corriente, si quieren. ¿Está bien? Infinita. Tanto para arriba como... Tanto para arriba y abajo como entrante y saliente a la pantalla. ¿Está bien? La única, ¿cómo se llama? La única región finita que tiene es el ancho. Después tiene otras dimensiones infinitas. Así que me piden el H en todo el espacio. ¿Qué voy a usar? Amper generalizado. Amper generalizado. ¿Qué me decía? Amper generalizado. Amper generalizado. Me sale libre, pero no me conocía en la vida. No, porque te estás confundiendo con el entro. Corriente real concatenado. Está la real y la... Y real, la mentira. Está la real y después no me acuerdo cómo la dicen en la otra. ¿Cómo la dicen en la otra? ¿Magnética? Magnética, sí. Si la buscan en inglés, la encuentran como... Eddie. No sé por qué, pero bueno. Ni siquiera sé si se escribió así, pero le dicen Eddie Curran. Eddie Curran, siempre. Entonces... ¿Esa es la corriente real concatenada? Bárbaro. Así que me dijeron que hagan per generalizado. Por lo tanto, voy a necesitar saber la dirección y dependencia. Te escucho. Va a depender de... Sí, perdón. No, no. Yo nada más iba a decir que tiene simetría en Y y en Z. Entonces... Dirección y dependencia, ¿cómo sería? Depende de X... Y dirección en Y. ¿Así? No, el J sería. ¿Sabes? ¿Todos ven el porqué de eso? No, yo no, pero... En realidad va a ser J o menos J, dependiendo de dónde estemos parados, ¿no? O sea, si estamos de este lado, va a ser así. Y si estamos del otro lado, va a ser así. ¿Está bien? ¿Y eso lo ves con la regla de la mano derecha? Lo ves con la regla de la mano derecha, sí. Precisamente pasa a ser recto, o sea, pasan a ser derechos. Es la misma situación que con el plano. ¿Está bien? Lo pueden pensar como superposición de un trillón de hilos, si quieren. O yo lo pienso más bien desde el punto de vista de la divergencia de B. Hay una cuestión que es esta. Esa es una de las leyes de Maxwell. La diferencia de B tiene que ser cero, así que las líneas de campo tienen que ser cerradas. ¿Está bien? Ahora, se va a tener que cerrar por fuera de esto, así que si vos querés que se cierre a la loma del ojete, ya no va a tener una curva, va a tener un radio infinito. A lo que voy es que adentro del dieléctrico, dios, adentro del material, van a tener que pensar un poquito y notar que también sucede lo mismo. ¿Sabes? Porque si quieren adentro del material, tengo este pedazo de corriente, que quiere que haga así, pero tengo este pedazo de corriente, que quiere que haga así. ¿Está bien? Así que se pelean estos dos, pero ¿quién gana? El que tiene más. ¿Se ve? Sí. Así que netamente va para abajo. El H tiene la misma dirección que el B. ¿Cuál es la relación de B con H? En materiales ferromagnéticos blandos. ¿Se acuerdan que yo les dije que tenía esta? D es igual a E. También tengo que B es igual a U. Se cagan de risa, pero funciona. Así que tienen esa relación, así que sí. Para todo lo que nosotros vamos a ver, tiene el mismo sentido. Bueno, bárbaro. Perdón, ¿podés explicar de nuevo lo de adentro, tipo adentro del material? Porque fíjate, si vos estás... O sea, vos dijiste que acá esto es así, ¿por qué? Porque tenés todo esto haciendo así, ¿no? Sí. Ahora, imagínate que estás parado acá. Tenés todo este lado, si querés, queriendo tirarte para allá. Pero tenés todo esto queriendo tirarte para allá. Al revés, Capó. Si querés, este pedazo te quiere tirar así. Y todo este pedazo te quiere tirar así. Así. Así que, ¿quién gana? La izquierda. A diferencia de las elecciones. Entonces, esto me termina dando así. Y en el medio, se los digo ya lamentablemente. En el medio, cero. Me imaginé. Está bien. Gracias. Gracias por tener ojos. En el medio, cero. Está bien. Bueno, bárbaro. Entonces, en base a esto ya podemos usar Amper, ¿no? Bueno. Genial. ¿Qué curvo usamos? Un cuadrado. ¿Un cuadrado? ¿Por qué un cuadrado? Para que te coincidan dos de esos. Precisamente. ¿Parecido a qué lo pensaste? Al hilo. Al hilo no usas cuadrado. Claro, en el hilo son circunferencias. Entonces, es una circunferencia. Ah, ¿se te ocurre? Literal, ¿es la primera vez que ves un ejercicio con un cuadrado y se te ocurre un cuadrado? No te creo. ¿Verdad? ¿Nunca habías hecho uno que tenía cuadrado antes? No. Creo que no. Notable. O sea, no, si decís. No, digo, cualquier ejercicio de Amper en el que hayas usado un cuadrado como curva. Porque efectivamente es un cuadrado. ¿Aunque hiciste ninguno? No, hice este nada más. Ah, equidad. También hay uno en el que usan cuadrado, que es la resolución de un solenoide. Que lo pueden pasar a un cilindro. Y bueno, en ese también usan cuadrado porque la corriente es así y el campo es así. Bueno, sí que sí. ¿Decías? Yo tengo una duda, o sea, cómo verlo, tipo, porque imagino que se puede haber parecido a cuando usás Gauss. Pasa que precisamente lo que dijo en el hilo. ¿Vos qué curva usás para un hilo en Amper? Un círculo. Una circunferencia. ¿Circunferencia por qué? Porque las líneas del campo son... También circunferencias. Sí. ¿Ven? El chiste es que la razón es porque en la integral vas a multiplicar este dl con el versor del v. Te va a dar uno. Básicamente va a dar fi por fi. Te va a dar uno y lo vas a poder sacar afuera. Acá lo mismo. ¿Ven? Vamos a inventarnos un... Voy a cambiar un poquito lo que dijiste. No voy a usar un cuadrado, voy a usar un rectángulo. Pero lo que sí voy a hacer es... A mí lo que no me cierra es que... O sea, en el hilo estás encerrando como que... Estás tipo encerrando todo y con el cuadrado como que no... Pasa que precisamente no voy a encerrar todo. Y no pasa nada. Está bien. Eso está tipo, viste... Eso no está en perspectiva, ¿no? O sea, es literalmente un mini rectángulo en... Lo estoy viendo esto de frente. Esta pared es como una... Esto es como una medianera, si querés. Sí. ¿Está bien? Y esto tiene una corriente así. ¿Está bien? Sí. Esta dimensión y esta dimensión es infinita. También la profundidad es infinita. ¿Está bien? Lo único que estoy haciendo es mirarlo desde acá. Lo estoy mirando de frente. ¿Está bien? Y le meto un rectángulo, tipo, en... Que no entiendo por qué. Tipo, o sea, ¿por qué no abrazarías todo, digamos? Porque es infinito, sí, pero... O sea, en... Pasa que, déjame preguntarte algo. ¿Cómo resolvías el... Cuando tenías gas de un plano? ¿Qué agarrabas de superficie gaussiana para un plano? Claro. Un cilindro. Un cilindro que no abarcaba todo. Y no importa. Claro. Es lo mismo. Ok. Con un pedacito voy a poder deducir todo. ¿Está bien? Sí. Genial. Así que esto va a tener una altura que le voy a poner h, mostrando la poca relevancia que va a tener esto. Y a lo que voy es que esto va a tener de tamaño... Tenga en cuenta que esto está centrado. ¿Está bien? Y bueno, y esto va a tener un tamaño variable x, ¿no? O sea, la mitad va a tener tamaño x. ¿Estás de acuerdo con eso, no? Genial. Ahora, vamos a resolver el amper. Vamos a ponerle nombres a esto. Te llama 1, 2, 3, 4. ¿Verdad? Bueno, si estamos en 1, voy a tener un h, de nuevo, dependiente de x. Que en este caso va a ser en menos j. Y el dl también va a ser en menos j. ¿Verdad? Porque yo decidí circular este rectángulo en el mismo sentido del campo magnético. ¿Verdad? Bueno, después, ¿qué pasa? En 2 va a valer 0, ¿no? Por ser perpendicular. En 3 va a ser en j. Y esto también va a ser en j. Y en 4... Me anulé un chiste. Va a valer 0. ¿Verdad? Y eso es igual a corriente real concatenada. Genial. Bueno. Bárbaro. J por J da 1, menos J por menos J da 1. Y el chiste, y esto de nuevo es siempre lo que hay que notar, es por qué usamos, analizamos dirección y dependencia de entrada. O sea, el dl, ¿qué diferencial va a ser si lo miro acá? De ahí. Va a ser un de ahí. ¿Verdad? Así que que esto dependa de x, me importa un carajo. Puede salir afuera. ¿Verdad? Y acá es importante el hecho de que yo usé una curva que es simétrica con respecto al origen. Este h y este h, que serían los h de acá y el h de acá, en módulo, son el mismo. ¿Está bien? Así que pueden salir afuera de, como ya me puedo sacarlo, no solamente afuera de la integral, sino de factor común de todo. ¿Saben? Porque son el mismo. Así que esto me termina dando esto. ¿Está bien? Bueno, es bárbaro. ¿Y esto y esto cuánto vale? H. H. Claro que me cuentan, no es un nombre muy conveniente, H, ¿no? Bueno, H minúscula. Claro, H. Además, yo estoy traumado de física 3, que H es una constante, así que no sé por qué la uso. Bueno, notarán que estoy muy sospechosamente ignorando el lado derecho, precisamente porque acá es donde empieza la parte flashera. La corriente real concatenada, estamos de acuerdo que va a ser diferente cuánto vale si estamos adentro o estamos afuera. ¿Está bien? Así que vamos a analizar primero el caso más difícil, que es cuando el X es más chico que D. ¿Está bien? O más precisamente, si estamos pidiendo el campo entre menos D y D. ¿Está bien? Así que si X está entre menos D y D, o lo que es lo mismo, módulo de X es menor o igual a D, es lo mismo. Entonces, si estamos acá, ¿cuánto vale la corriente real concatenada? Está bien, que sería precisamente el dibujo que yo hice. H por X, por 2X. H por 2X, eso sería el área. Por J. Por J. Pregunta que siempre tienen que recordar, porque si entra un coaxil va a ser relevante esto. ¿Por qué positivo? ¿Por qué estamos reemplazando positiva a la corriente real? Porque coincide con la curva. Coincide con el sentido de la mano derecha, que es precisamente la normal de la superficie que está siendo concatenada por esta curva. Recuerden que es el tema de Stokes esto. ¿Está bien? O sea, amperes es el tema de Stokes. ¿Está bien? Así que, que sea positivo o que sea negativo, depende precisamente de si la regla de la mano derecha está a favor o en contra de la corriente penetrante. ¿Está bien? Tienen que escribir eso en el parcial, no tengo la menor factura ni idea. Yo lo indicaría por las dudas. No todo el chamuyo de Stokes, pero positivo por mano derecha. Aunque sea. ¿Está bien? Bueno, bárbaro. No entendí bien, ahí va el área de... J por área. Ah, ya. J por área porque al fin y al cabo esto, si ven la ecuación posta a posta, es la resolución de este flujo. Lo que va a terminar pasando es porque el J y el D se tienen en el mismo versor, me va a terminar dando esto. Y esto, por ser uniforme, lo puedo sacar afuera. A ver, me queda J por área. De hecho, eso lo voy a dejar escrito acá porque siento que es ignorado. Que en este caso sería J en K positivo por un diferencial que elegimos en K positivo. Se me está mirando J por esto, que es básicamente J por área. ¿Vale? Así que J por el área, que es base por altura. O sea, esto por 2X. Y si fuera tipo una I, o sea, no... Claro, una I, no una J. Sería también I por área. Pasa que no, ahí ya no tiene sentido. Ya no tendría sentido un... Claro, o sea, tendría que ser K. Tipo... Lo que sí podría suceder es el mismo ejercicio con un K. Claro, que igual no entra. Que K sería K por longitud. Sería K por H. Están muy confiados del no entra, ¿no? Porque... No, 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 lo dijeron, lo dijeron. Ya lo vinieron tomando todos los 4 y... Sin falta. Bueno. Así que esto me termina dando... Y se me va con esto también, de hecho. J por X, déjame pensar. Esto me está dando unidades de... Amper sobre metro. Y está bien que me den unidades de amper sobre metro. Veamos. Si teníamos esto. Esto tiene unidades de Tesla metro sobre amper. Y H tiene unidades de amper sobre metro. MuR no tiene unidades. Así que está bien, queda Tesla. A ver. Genial. Paréntesis. Notarán que yo reemplacé un área por una X que puede ser tranquilamente negativa. ¿Está bien? Técnicamente está mal eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Tendría que usar módulo de X y después separarlo en X positivo y en X negativo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si me ponen módulo de X, me terminan o X o menos X. ¿Está bien? Pero a lo que voy es que tendría que especificar que es módulo de X en J o, como se llama, módulo de X en menos J. Esto. ¿Está bien? Pero al fin y al cabo, cuando hacen la cuenta, ¿está bien? Poner X en J o poner menos X en menos J, es lo mismo. ¿Está bien? Así que el resultado acá me termina dando correcto. ¿Está bien? Ya puedo poner directamente esto. Lo que quiero que se vea es que esto ya considera que a la derecha es para arriba y a la izquierda es para abajo. Y también considera que en el cero es precisamente cero. ¿Está bien? Lo menciono porque fíjense ahora. Si el módulo de X excede de, si estamos por fuera, ¿en qué va a cambiar la cuenta? Que no, no, que o sea, algo a ti siquiera. Que tenés D entera concatenada y después tipo no tenés más nada. Así que la corriente real concatenada va a terminar siendo un, el área va a ser un rectángulo de longitud 2D. ¿Está bien? Eso va a cambiar. ¿Está bien? Lo especifico porque precisamente ahora 2D por HK. Pase por el tul. Lo especifico porque ahora la cuenta no me va a decir, bueno, fíjate, no me va a decir, bueno, es para arriba, es para abajo. No me lo va a decir la propia cuenta. ¿Está bien? Tengo que entender que esto es un resultado en módulo que tiene una interpretación si estamos a la izquierda o a la derecha. ¿Está bien? Si X es mayor que D, entonces esto es JD en J. Y si X es menor a D, esto es menos JD en J. ¿Está bien? Y fíjense que precisamente coinciden estos resultados con haber reemplazado ahí D o menos D. ¿Está bien? Algo que no pide el enunciado, pero que, como se los podrían pedir, se los voy a especificar. Es calcular, graficar H en función de X. Yendo de la mano con lo que habían preguntado antes de qué pinta pueden tener estos gráficos. En este caso, ¿qué graficarían? Una lineal. Una lineal, ¿dónde? O sea, entre menos D y D. Entre menos D y D. Una lineal, tipo... ¿Cómo se llama? Una lineal que pasa por origen, ¿no? Y vamos a hacer algo así. ¿Está bien? La pendiente no tiene por qué ser uno, así que vamos a ponerlo así. Y después, esto va a ser algo así. ¿Se ve? Así que esto es menos D. Esto es D. Ya estamos. Y en origen vale cero. ¿Se entendió? Sí. ¿Tienes que no hay que tenerle miedo al Jota? Y si fuera, tipo, no sé si es pedir mucho, pero un ejercicio también con Jota, pero que se resuelva con Viotzabart, ¿o no van a pedir nunca eso? Pensando. Pensando. ¿Qué? No, no, tipo, no entiendo bien qué... Pensando. ¿En dónde qué? No, digo, pensando. Creo que te estás yendo un poquito recontra al carajo con eso. Es más, déjame ver algo. Porque, ¿cómo se llama? Hay una materia que precisamente analiza recontra pasado de Merca, todo lo que están preguntando, que es electromagnetismo. Y creo que lo que vos me estás pidiendo ni siquiera está en electromagnetismo. Así que voy a poner por la duda. A ver si... Yo porque me dieron esa ecuación y yo nunca la usé y no la entendí mucho tampoco, entonces... ¿Qué hago? ¿Vos decís el Viotzabart que no tiene I? Lo que pasa es que el I de Viotzabart es... ¿Cómo se llama? El I de L, si lo pasan a J, pasaría a ser un J de S. ¿Está bien? Podrían a resolver una integral doble, nomás. A ver si hay alguno acá de lo que vos preguntás. No, no, ahora sí ya. Pero quiero ver si hay algo acá de lo que... No, ni siquiera lo piden en electromagnetismo, ¿no? No. No, lo más previsto que piden es una corriente superficial K variable con el ángulo, pero no. J, ¿J comienza a ver? No, ¿sabés que no? Así que tranca. A ver, si les sacaron K del parcial, que K era una boludez los ejercicios con K, si tuvieron que resolver el de recién, tranquilamente podrían resolver el del plano con K. Es más fácil todavía. Entonces menos le van a tomar J superficial. Y además, ¿cómo se llama? Por ejemplo, el del solenoide. Es uno que ven... No sé si lo ven antes o después, pero ¿lo ven recién para la guía 7 el del solenoide? ¿El campo magnético del solenoide? No, está en la guía 6. Está en la guía 6. Va, es tipo lo que se puede tomar como un cilindro. Claro, precisamente. Ese cilindro es un K. Claro. Eso es. Pero bueno, aparentemente no lo tomas. ¿Alguien se quedó con alguna duda? ¿La unidad de J es amper sobre metro cuadrado? Sí, se llama densidad de corriente volumétrica, pero es amper sobre metro cuadrado. ¿Se entiende por qué no el nombre? ¿Cómo es el nombre? Es densidad de corriente volumétrica, pero las unidades son amper sobre metro cuadrado, no cúbico. ¿Se entiende el por qué del nombre? Sí, porque está en un volumen. Claro, o sea, no es como la carga, que qué sé yo, el Rho es la densidad de carga volumétrica y es precisamente Coulomb sobre metro cúbico, porque precisamente la carga está quieta cuando hacen electroestática. En cambio, si tienen movimiento, ya el amper está hablando de carga en movimiento, así que el movimiento es una dimensión y después el metro cuadrado es otra dimensión. O sea, carga así, atravesando una superficie. Y bueno, ahí tienen las tres dimensiones, la que atraviesa y precisamente en la que se mueve y la que atraviesa. Ahí tienen el volumen de esa corriente. Bueno, genial entonces. Bueno, según era. Bueno, graphsipingé esto. Bueno.